En tus manos Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el bruto anhelado Lo que un día vuelto será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Que tú al piste me canse Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero la ley de bebé Liberados de los cielos de la sierra Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Yo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo me la quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día vuelto será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte Que pronta caiga Pero la ley de bebé De bebé Pero la ley de bebé ¡Ven!